¿Cómo están? Les voy a traer ahora un video enseñándoles lo que terminó siendo la plantilla al final, ya que hoy podemos decir que terminó el evento de los traspasos o que hoy empezó ya el evento de la pretemporada y con lo de la Navidad. Así que les voy a enseñar primero cómo está la plantilla actualmente, que es ya 181. Pueden ver que los cambios que hay respecto de la vez pasada que les traje el review con Lozano y tal, es que le pasé los tres rangos que tenía Macías a Lozano y además Macías tenía algo de experiencia. Entonces, esa experiencia la utilicé para subir a Chicharito un punto de media. Creo que además no solo fue un punto de media porque quedó muy cerca del 112, como pueden ver ahí. Entonces, también por eso pueden ver que ya solo tengo una alineación. Nos deshicimos de Macías y en principio ya tenía pensado apostar a tope por esta alineación. Y había hecho ya hasta algunas cuentas que necesitaba para mejorar a toda la parte de la defensa, contando con Ochoa hasta 110. Necesitaba creo que unos 110 millones, algo así. Pero, claro, hoy en el evento yo no me había dado cuenta porque salí, no pude ver a los jugadores antes ni nada, pero en la parte de las bolas de nieve, en la ruleta, salió este cota, que además tiene reflejos, que es el refuerzo que yo ya tenía subido. Porque el de Ochoa me parece que lo tengo en el 11. Entonces, pues mira, no lo tenía desplanado y de hecho ya gasté mi bola de nieve, me salió despilicueta. Entonces, mira, no estuvo mal. Y con lo que tenía ya compré a un cota en el mercado. Me parece que me costó un poco más de 400.000 monedas, 406.000, algo así. Y, pues, estuve jugando ahora las misiones para conseguir más monedas porque antes de cambiar a este Ochoa por este cota, como pueden ver, está aquí. Y de hecho, un punto menos de media, pero sí que es verdad que tiene el refuerzo mejor. Y como pueden ver, le ganan 4 estadísticas. Perdería en posicionamiento por 8 puntos y en la parte del tiro por 9 puntos, ¿ok? Pero, a ver, vaya, es mucho mejor en la parte de estirada, en la parte de paradas también y en el físico, que le gana por 10 y en reflejos por 8. Y, pues, ya, bueno, vieron, el punto que nos baja de media es básicamente por los rangos, no es nada diferente. Tiene mejor, como pueden ver aquí, muchísimas estadísticas. Ahora les pongo la parte de abajo para que vean también en lo que gana, en lo que pierde, sin contar, claro, lo de hasta abajo, que tampoco es que importe porque eso nunca se pide en un portero. Y en lo que sí es bastante mejor es en la parte de la química. Como pueden ver, Ochoa tiene 32 y cota llegaría hasta 50. Así que, pues, nada, hacemos este cambio y ahora lo que vamos a hacer es, primero que nada, traspasar los rangos que tiene Ochoa, que son 5. Y eran 190.000 monedas, exactamente, así que pasamos esto. Y, pues, mira, así como estamos ahora ya seríamos otra vez 181, que es lo que teníamos cuando empezamos el video. Y, pues, lo que toca ahora sería entrenarlo, entrenar a este cota con la experiencia que ya tiene Ochoa. Acordémonos que Ochoa empezaba en nivel 96, bueno, en media 96, cota es 99, y con lo de Ochoa sube hasta 102 con 2 millones y medio de monedas, que prácticamente es lo que tengo ahora. Así que se lo voy a dar y ahí estaría, cumplimos con la misión. Entonces, cota sube ahora a 102, pues, ganamos 2 puntos de media en comparación con Ochoa, más los 5 del rango. No creo que sea suficiente para subir a 182, porque con Chicharito, que lo subí justo un punto, habíamos subido a 181. Así que no, nos quedamos en 181. Pero, pues, ya hicimos el primer cambio. Creo que ya será el último cambio que hagamos a la plantilla, porque no va a salir otro evento. Y ya me fijé en los jugadores, no hay ninguno pro mexicano. Así que esto es el final, literalmente. Pueden ver las estadísticas de cota. Tiene metro, metro que estoy diciendo, 140 en estirada, 140 en reflejos, 129 en posicionamiento, 137 de tiro. Y la otra parte, 116 de tiro y 121 de físico. Comparado con Ochoa, aquí les pongo un segundo las estadísticas, me parece que es, nada, 2 centímetros más bajo que Ochoa. Pero donde sí perdemos es en la parte del rasgo especial de pasador a distancia que tenía Ochoa. No sé qué tal irá eso, comparado con lo que ya teníamos con Ochoa, como les digo. Pero, pues, ya que esta será la última incorporación del equipo y tal. Ahora lo que voy a hacer es probarlo en algunos partidos y les muestro las paradas, las cosas que me gusten y que no me gusten también de este cota. Así que nada, ahora voy a jugar y les muestro qué tal fue todo. ¿Qué tal? Este soy yo del futuro porque estos partidos los jugué en el pasado. Quiero decir, ese mismo día. Pero ahora pasaron ya varios días, no sé si tres o cuatro. Y apenas estoy grabando, bueno, añadiendo la voz a este video. Aquí, pues, les estoy poniendo algunas paradas de cota. Las que son mejores, no sé, en mi opinión, las pongo después en cámara lenta también. ¿Y qué puedo decir de cota? La verdad que para muy, muy, pero muy similar a lo que paraba Ochoa. Pero lo que les comenté antes, la parte que tenía Ochoa de pasadora a distancia, sí que se nota. Y se nota, no quiero decir que saque mal, pero al igual que se los comenté en la review del equipo en la parte de Ochoa. Ochoa lo que tenía bien era que el pase con la mano para sacar, al menos así es como me gusta sacar a mí, para salir jugando. Lo hacía muy veloz, ¿saben? La pelota no se elevaba, iba directo al jugador y bastante, bastante deprisa. Cota, creo que sí lo pongo después, aquí en alguna parte. Su saque de mano, no, les digo, no está mal, pero en lo que falla es que se eleva mucho la pelota. Y aparte, pareciera que no la lanza con tanta fuerza. Entonces, eso, pues vaya, sí que da tiempo a que algún jugador de la persona contraria que estemos jugando se acerque más al jugador que va a recibir la pelota. Entonces, vaya, hay más peligro de que se la quite. Aquí, por ejemplo, creo que aquí se lo... Ah, no, olvídalo. Creía que ahí lo iba a poner, pero no. Aquí, pues ya, si no mal me acuerdo, estas son las últimas paradas, o de las últimas. Creo que justo esta es la última parada. Ya les digo, es un portero, tampoco tiene tanto misterio. Pero, después de esto, ya probé mejor a Lozano. Entonces, creo que, sí, esta era la última parada de Cota. Y básicamente, esos son los comentarios que tengo para bien, para asimilar a Ochoa, pero el pasador a distancia se nota, la verdad. Este, y como les decía, ya probé un poco mejor a Lozano. Entonces, como el video pasado, o el video de review fue un poco fail con las jugadas de Lozano, ahora vamos a traer algunas jugadas ya mejor, en más calidad de Irving. Entonces, miren, comenzamos con esta, que es una jugada sencilla, ¿no? Pase, pase, y aquí Lozano creo que era un tiro de calidad, sin más, pero gol. Aquí también creo que, o sea, estos goles de Lozano son de los mismos partidos en los que estuve probando a Cota, pero, este, pues también aprovecho para grabar esto. Creo que aquí, atentos a la jugada, ¿eh? Freno, hacemos una ruleta, nos vamos de dos, y mira, se gola el ángulo. Y aparte creo, como se pudieron fijar, ahora mismo el oponente aquí se desconectó del partido. No sé si lo dejé así para que se viera, pero, este, ya les digo, yo se desconectó. Pero fue un muy buen gol de Lozano, ya que lo probé un poco más en profundidad. La verdad es que sí, es muy bueno. Bueno, es diferente el estilo de Vela, pero no sabría decir cuál me parece mejor. La verdad que siento que Vela tiene un poco más de movilidad, en plan agilidad, pero Lozano es más veloz. El tiro sí que me gusta un poco más el de Lozano. No el tiro potente, sino el tiro de calidad. Y, pues, eso serían básicamente los últimos comentarios que tengo. Como ya les había comentado en lo que había grabado antes, ya no hay más incorporaciones al equipo. Y ahora me estoy dedicando a conseguir millones, básicamente. Mi idea sería, o vaya, lo que me gustaría, sería al menos dejar a todos en 110. Entonces, pues, es lo que estoy tratando de hacer. Ahora, pues, ya tengo algunos millones, pero, pues, necesito más millones y necesito más experiencia y jugadores. Seguramente, no sé si habrá uno o dos videos más de FIFA antes de que acabe la temporada. Pero será todo, ¿eh? Bueno, seguramente un video, a lo mejor si pienso en algo. Pero la idea que tengo ahora sería ya simplemente traer uno de... Mejorando el equipo al final del evento, al final de la temporada. Y, pues, ver cómo quedaría todo eso. Y ya después, cuando salga oficialmente... Bueno, no oficialmente, quiero decir, el juego completo del FIFA 22. Pues ya, ahí sí que sí, comenzaremos de nuevo. Aquí, que esta jugada, no tengo idea qué es. Entonces, estábamos saliendo todos ahí. La verdad que no me acuerdo qué es esta jugada, ¿eh? En defensa, tal... Ah, no, 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 olvídenlo. Ya me acordé qué es esto. Yo saco la pelota aquí. Su portero la despeja mal. Iba perdiendo. Vean el minuto. Y vean eso. Yo tiré. Había sido gol. Pero me detuvieron el tiempo. Un poco fail, ¿eh? No podíamos despedirnos sin un fail este video. Pero, pues, yo les digo. Esa es la idea que tengo para hacer y tal. Así que, así lo dejaríamos. No sé cuándo traeré el próximo video, pero... Espero no tardar más de una o dos semanas. Así que, nada. Esto sería todo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.